Esperanza en el poder de la resurrección que vive en nosotros, quiero vivir para ti, Dios Padre. Rey, den mi felicidad, Rey, den mi felicidad, Rey, den mi felicidad. Brillas más que el amor Brillas más que el amor Y aunque tú hagas amor También en tu soberanía Puedes brillar más Santo Rey Libertad, en tu sublime gracia Libertad, en tu sublime amor Libertad, en tu sublime gracia Libertad, en tu sublime amor Amor Enseñanos De ser solos De la vida eterna Enseñanos Amarnos Por tu amor Tu amor Divino Orrey Santo Orrey Orrey Santo Santo Oye Macedo Y San Gente ue willst Enseñanos E Informe Agile Hali стро Mate